Música 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 No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas, no te muevas ¡Gracias! ¡Vamos, Perlito! ¡Venga, Perlito! ¡Venga, Perlito! ¡Vamos a una persona! ¡Piénsate! ¡No me ha contestado mal, Perlito! ¡Venga, una mamá! ¡Vamos, Perlito! ¡Venga, Perlito! ¡Perdito! ¡Esto es un gran acción! ¡Con esa mamá! ¡Que no me ha contestado! ¡Que no me ha contestado! ¡Venga, Perlito! ¡Venga, Perlito! Sábado 29 de Juli De 11 a 19 horas, inscripciones De 13 a 15 horas Rilla para Ixénicos en La Plata Santa Ana A las 17.30 Exhibition de Pablo Martín El Petrol Station A las 18.30 De Calles para el Pueblo A las 21.30, cero motel A las 0 horas, Gran Pasacales con turno De 12 y media ¡Venga, Erick! ¡Venga, Erick! ¡Venga, Erick! Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ariseño, seguid comiendo jamón de la esposa, con alegría, con simpatía. Bueno, desde el centro de la organización, esta es el primero, esperemos que os haya gustado mucho y que la siga la fiesta, que por aquí el aplazen mucho, igual que se han colaborado, tomaros una copilla y seguid comiendo jamón. Gracias a todo el pueblo por venir. Gracias. Gracias. Gracias.